Muy buenas gente y tu fogeko, surikate y estamos aquí en un nuevo vídeo de minecraft Y bueno, en esta ocasión va a ser para conseguir un logro que muchos me habéis pedido Lo primero de todo, bueno esto lo subo porque ha habido muchísima gente que me lo dejó en los comentarios En anteriores vídeos y no quise subirlo porque digo, es que es un poco tontería Pero la verdad que a día de hoy he ido viendo que seguía gente que lo preguntaba Así que voy a hacer, a subiroslo rápidamente Como se hace, vale, que me trago Y muchísimas gracias también por la gente nueva que hay, vale Y gracias por la participación que me lío, me estoy poniendo nerviosa porque veo que se queman los zombies Y bueno, os cuento el logro de hoy, el de tripa de hierro Lo que vamos a hacer va a ser ponernos en modo supervivencia Y como veis en esta zona de aquí tenemos zombies, vale Y para ello lo único que tenemos que conseguir es carne podrida, de acuerdo Por ello estamos aquí en una especie de respawn, digamos, para zombies Así que vamos a matarles y aprovechando que ese día pues se nos van a quemar Vamos a ver si no me matan Perfecto, les matamos Y veis que al matarlo nos tropean pues lo que sería la carne podrida, de acuerdo No tiene mucho misterio Y ahora que hay que hacer, pues simplemente dedicarnos a correr y a saltar De hecho voy a cambiar la dificultad, a ver opciones Y vamos a ponerlo en difícil para que se me gasten antes los muslitos Y lo único que tenemos que hacer es empezar a correr y a saltar Para que se nos gasten los muslitos Aunque como yo sigo diciendo están bugueados Así que no voy a poder subiros el logro, me estás vacilando, ¿no? Sería perder absolutamente todos los muslitos hasta que te estés muriendo de hambre Y una vez te mueras de hambre Procederíamos a comer la carne podrida Entonces al comerte la carne podrida se envenenarán tus muslitos Pero pararás de morirte de hambre, de acuerdo Tenéis que esperar a que se os empiecen a romper A romper, no Tenéis que esperar a que empiecen a Empecéis a perder corazones Por falta de muslitos, de acuerdo Cuando perdáis corazones por la falta de los muslitos Os tomáis la carne podrida Y así evitáis perder corazones Pero os envenenaréis De esta forma pues quizás evitéis morir Aunque podéis morir de envenenamiento Pero bueno, normalmente por envenenamiento Te quedas en corazón, en medio corazón Así que nada, simplemente esperáis A que todos los muslitos os desaparezcan Como veis ahí Que medio desaparecen Pero no quieren desaparecer Tardan muchísimo y se me vuelven a regenerar, creo Pero bueno, a ver si se me gastan los muslitos Y os lo puedo demostrar Porque yo no sé Y básicamente pues sería envenenarte Y veis que se me rellenan todos los muslitos Con la carne podrida Lo que pasa que está un poquito bugueado Pero simplemente diréis eso, vale Y os da el logro Y bueno, así veis el bug Porque había gente que me decía No, es que en Play 3 no está bugueado Lo de la comida Mirad el pedazo de bugueo que hay Que no os puedo ni enseñar el logro Pero teóricamente así os lo darán De acuerdo En caso claro está De que me vais a dejar ya Slimes Por favor Uff, verás tú que me matan Pero bueno, eso En caso de que tengáis la duda Ya sabéis como se consigue De acuerdo Y en caso de que no estén bugueados Vuestros muslitos Y os lo permite hacer Vale, ahora me quedan unos 3 muslitos Voy a subir a 4 No sé cómo perderlos La verdad Pero bueno Yo que sé El día que se le pase la tontuna A este juego Espero que os haya servido No obstante, vale La explicación Y más o menos el procedimiento Perdéis todos los muslitos Y cuando empecéis a perder corazones Es decir Cuando os empezáis a morir Y os quedéis pues a Con varios corazones Empezáis a comeros la carne podrida De hecho Creo que ya me estoy quedando sin muslitos Nos comemos la carne podrida Y ahora sí que sí Habéis visto que he perdido Medio corazón por no comer Pues nos comeríamos la carne podrida Y ya recuperaríamos la vida Lo que pasa que como está bugueado Pues no puedo recuperar la vida Y os saltaría el logro Madre mía La de tiempo que me ha llevado Que me salte el logro Pero bueno Ya lo habéis visto Lo que hay que hacer Vale Se terminan vuestros muslitos Cuando os suene Que perdéis vida Por culpa de no tener comida Os lo coméis Y ya está Y tendréis el logro Que lo tengo que tener Por la parte de por aquí Que ya me lo saqué hace tiempo Porque es bastante sencillo Pero bueno Había gente Que no sabía hacerlo Así que espero que os sirva Y sería Madre mía ¿Dónde está? Creo que está por aquí abajo De los últimos Aquí Panza de hierro De tenla Bruna Usando carne podrida Bastante sencillo Así que nada Espero que os haya gustado Cualquier cuestión Pues me la dejéis en los comentarios Como veis Ya tengo otra vez Todos los muslitos Y no sé que sucede Pero no me suelen los corazones Así que por dios No me digáis que no está bugueado En Playstation 3 Porque está más bugueado Pero bueno Sirve para todas las consolas Así que por aquí Me voy a despedir En los comentarios Cualquier cuestión Like por más Espero que os haya gustado Disculpad de verdad Pero quería subiros esto Porque me lo habíais preguntado Y quería comprobar Lo bugueado que estaba esto Que como que pierdes muslitos Pero a la vez no los pierdes No sé Es muy extraño Y no me sube la vida Pero bueno Así que me voy a despedir por aquí Y nada Lo dicho Si os queréis suscribir Pues agradecer Y nos vemos en el próximo gameplay Chao chao